¿Qué tal amigos crocheteros y crocheteras? El día de hoy les voy a tejer un hermoso costalito, talla recién nacido a 3 meses, más o menos lo vamos a hacer de 30 centímetros de ancho y de largo lo vamos a hacer de 55 centímetros, yo lo voy a tejer del color azul y va a llevar una línea alrededor de color ladrillo, vamos a necesitar estambre, una cinta métrica, yo voy a tejerlo con el gancho 4.5 tijeras y vamos a hacer una cadenita de 30 centímetros un nivel de blog, una cadenita de pincelos, pues le voy a tejer de esos cursos, pues yo en total tengo 42 puntos en esta cadena y miden ya 30 centímetros recuerden que los puntos de la cadena es dependiendo de su puntada y vamos a trabajar con medios puntos y así nos iremos hasta terminar yo aquí ya he llegado al final de nuestra cadenita ahora subimos y en esta parte vamos a trabajar con puntos altos de esta forma al inicio les comenté que va a medir 55 centímetros pero vamos a hacer el total de 110 centímetros de puntos altos y aparte vamos a hacer lo de 20 centímetros de la capuchita entonces esta puntada que es muy fácil y es punto alto la vamos a tejer hasta llegar a 110 centímetros de largo recuerden que el video yo se los voy a ir cortando porque pues es la misma puntada siempre no hay aumentos no hay disminuciones entonces para que no se les haga tan cansado ver todo el video yo los voy a ir cortando de todos ustedes saben que son puntos altos uno en cada barbita hasta llegar a 110 centímetros y de ahí ya les digo como hacer lo que sería nuestra capuchita aquí ya llegaba a nuestra segunda vuelta ahora voy a ir por la tercera y así hasta llegar a 110 centímetros nos vamos a ir tejiendo esta misma puntada ahorita nos vemos bueno amigos yo aquí voy en la vuelta número bueno amigos aquí yo ya voy en la vuelta número 39 y miren como nos va quedando ahora vamos a hacer otras 30 vueltas para que sería el doblez que va a ser más o menos así aquí le vamos a poner los botones pero mientras vamos a ir haciendo otras 30 vueltas de puntos altos sin aumentos y sin disminuciones la verdad es es muy muy fácil y es un hermoso regalito para un baby shower o si estás embarazada para tu hijo o si estás embarazada para tu hijo o si estás embarazada para tu hijo si tú lo quieres hacer con un gancho un poco más chico también se puede hacer con un gancho más chico por ejemplo de 3.5 que es el normal que nosotros trabajamos ya nada más tienes que empezar la cadenita con las puntadas correspondientes para el tamaño de 30 centímetros de ancho aquí ya he llegado a nuestra vuelta final de número 31 ahora hay 1 ahora hay que hacer 29 vueltas más y ahorita nos vemos a ver cómo nos va quedando qué tal yo aquí yo voy en la vuelta número 60 recuerden que al inicio tejimos 30 y después vamos a tejer otras 30 ahora lo que vamos a hacer ahora vamos a tejer 15 vueltas más aparte de las 60 que llevamos esta parte va a ser para lo que sería la capucha 15 vueltas más sin disminuciones sin aumentos así un punto alto en cada barbita bueno vamos a hacer 15 más y nos vemos pronto bueno yo aquí ya voy en la vuelta número 75 recuerden que primero hicimos 30 luego 30 y luego 15 entonces sería la vuelta número 65 aquí lo que vamos a hacer es tejer por todo en la orilla de nuestro trabajo con puntos bajos de esta forma esto es para que al momento de meterle el color ladrillo no se vea tan disparejo la combinación de colores la combinación de colores y así nos vamos a ir por toda la orilla y así nos vamos a ir por toda la orilla acertada entonces lo único que vamos a hacer es juntar las dos puntas y la parte del medio así y vamos a ir tejiendo aquí dejamos una parte de estambre para esconderla de esta forma y así nos vamos a ir por toda la orilla de nuestro corazón y así nos vamos a ir por toda la posibilidad vamos uniendo barbita con barbita yo voy escondiendo la hebra que dejamos por el medio de nuestra costura y aquí ya cuando tenemos un pedacito pues simplemente se corta esto es para hacer lo que sería la capuchita cortamos y hacemos un nudo así y seguimos tejiendo por alrededor de nuestro trabajo de esta forma yo voy escondiendo sobre el tejido los dos pedacitos de estambre que nos quedaron y así nos quedamos hasta terminar nuestra vuelta yo aquí he llegado a donde iniciamos la vuelta y cierro con un punto deslizado y corto ahora vamos a trabajar con el estambre color ladrillo yo lo que voy a hacer es que voy a dejar un pedazo de hebra largo más o menos así para irlo escondiendo y voy a tejer puntos altos o puntos doble en cada barbita alrededor de nuestro trabajo la verdad esta combinación me encanta mucho se ve muy muy padre y en este costalito se va a ver también muy muy padre a lo mejor ahorita no le hayan forma pero poquito a poquito va a ir dando forma y ya que le pongamos nuestros botones muchísimo más forma le va a dar este es un costalito que en lo particular a mi me lo piden mucho y como regalo para baby shower está súper súper bien porque no se lleva mucho estambre es económico y lo mejor es que es súper calientito para esos bebés que nacen en tiempo de frío pues miren como nos va quedando ahora sí vamos a dar toda la vuelta bueno aquí yo ya he llegado a la final de nuestra vuelta con el estambre del color ladrillo aquí simplemente cierro con un punto deslizado y dejo un estambre largo para poder cerrar ahora simplemente voy a acomodar para que vean como nos va a quedar y así es como nos quedaría nuestra nuestro costalito ya nada más sería cuestión yo aquí tengo unos botones de color azul y rojo de pegarlos ponemos así podemos combinar los colores o elegir solamente un color de esta forma se ve muy muy padre y aquí se mete al niño y esta sería lo que es su capuchita ahora solamente basta cerrar nuestro tejido y coser los botones y ahora voy a cerrar nuestro trabajo de esta manera con una aguja con una aguja inserto el estambre que nos quedó y lo voy escondiendo pero a la vez como tratando de hacer algunos nuditos regresándome un punto corto y aquí ya nos quedó cerrado ya nada más ver si no hay un poco de barbitas que nos hayan quedado y si no lo hay ahora a unir y coser nuestros botones ahora voy a tejer lo que sería nuestro primer botón y lo vamos a tejer en la parte de atrás si ustedes quieren pueden tejerlo para que pase por el lado del color ladrillo o más al centro para que sea el colorazo les doy aquí unas pequeñas vueltas para crear como un nudo y no se nos vaya a salir el estambre ahora corto de la parte de abajo y ya no se nos sale aunque le jalemos y aquí va a ir el botón azul de esta forma volvemos a perder el estambre y damos varias vueltas para que haga un nudo y y y y y cortamos y así nos quedaría nuestro primer botón ya simplemente pasamos nos queda así, así hay que coser nuestros ocho botones bueno aquí yo ya tengo mi costalito terminado yo aquí he utilizado el perrito de mi niño para que vean como va la verdad es muy muy fácil de tejer y súper económico espero les guste y puedan tejerlo recuerden seguirnos en instagram como ChrisTegiendoSueños y compartirnos todo lo que han hecho con mis tutoriales recuerden suscribirse al canal y compartir para llegar a más personas yo los bendiga y denle like al video y y y y y y